Este grupo de Sky Rock lleva en su nombre un homenaje a las abuelas revolucionarias. Se formó en 1998 por Tony, Rodrigo y Zully. Y hoy conforman músicos de varias generaciones que se han integrado también. Así es. Y este grupo de Sky, que nació en los 90, pues habla del amor, las conquistas, anécdotas chuscas, siempre con alegría y por supuesto con muy buen ritmo. Esta noche en la hora nacional, La Trenza de la Abuela. ¡Ándale! ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Saludos. Entonces tú eres uno de siete integrantes de la banda. Actualmente sí. ¿Y los demás dónde los dejaste? Bueno, pues ¿qué te crees que andan trabajando? Y pues ya sabes, ¿no? ¿Tú de qué la giras en La Trenza de la Abuela? Yo soy compositor, arreglista y trompetista principalmente. De todo le haces. Oye, Rodrigo, ¿y cómo nació este grupo? En los 90, pero ¿cómo se formó La Trenza de la Abuela? Y cuéntanos más del nombre, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, principalmente La Trenza se forma en el 98, con la inquietud de mi hermano, que es el saxofonista de Stony. Y este, junto con otro amigo Zully, como bien lo dijiste hace un momento, este, incorporándome yo y buscando otros amigos, ¿no? Que estaban también en búsqueda de algo. Dentro de ese tiempo, este, hubo muchas, este, búsquedas por el nombre, porque pues teníamos, necesitábamos un nombre. Entonces, este, pues dijimos, bueno, ¿cómo nos llamaremos? Porque al fin de cuentas empezamos los tres, pero se formaron otros, en total, 12 personas. Imagínate lo que piensan 12 personas de los nombres. A ver, tú y yo, y a ver cómo nos vamos a llamar. Eh, rápidamente, este, Alex, el que fue nuestro guitarrista, que en paz descanse, este, él tenía una banda que se llamaba La Trenza. Y en aquel entonces él sugirió llamarnos La Trenza, ¿no? Eh, los demás dijimos, pues sí, pues suena bien, pero pues hay que, hay que ponerle el lado chusco, ¿no? Al lado divertido, al, como, como el ska. O sea, pues ya después dijimos que, pues suena bien, por lo de nuestras abuelas revolucionarias, que luchaban por la independencia y la revolución, ¿no? Entonces, dijimos, creo que, creo que nos queda. Oye, hablamos así, muy al vapor del ska, pero mucha gente que nos escucha no tiene bien claro qué es el ska. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Y por qué les gusta tanto este género como para hacer su música sobre él? Mira, Pepe, el ska es energía pura. Sí, eh, la verdad, sí. Yo creo que, que es, el ska está diseñado, yo creo que sin querer fue, fue diseñado para, para, para los jóvenes. Los jóvenes les sobra energía, fiesta, diversión. Yo creo que el ska dentro de su ADN está compuesto por esas tres, este, por esas tres palabras. Básicamente, existen muchos estilos de ska. Hay, hay, hay ska como el two-tone, el, el ska, este, que es muy básico, pero, pues les gusta a la gente. Puede tener lo que son cuatro integrantes, básicamente. ¿Qué instrumentos dirías tú que no pueden faltar? Sí, pues, batería, guitarra, porque es el skanking del ska, este, el sax, el bajo y el, o sea, lo que es nada más la base. Ahora, más allá de la actitud, más allá de la energía del ska que interpreta la trenza de la abuela, ¿qué mensaje traen sus canciones que conectan tan bien con chavas y chavos? Fíjate, Pepe, que nosotros, eh, básicamente, o nos enfocamos mucho al amor y al desamor. Por ahí, por ahí nos dijeron, ah, pues, en alguna otra entrevista, oye, pues, es que es lo que vende, ¿no? Pues no, fíjate que nosotros no lo hacemos por, por vender. Son experiencias de uno mismo como compositor o como mi hermano, que también es el, el compositor principal. Pero yo creo que es, son, son experiencias propias, o sea, no lo hacemos porque, ay, pues, vamos a hacer una canción porque, porque es lo que va a vender, ¿no? Realmente nosotros hemos vivido amor y desamores, ¿no? Como toda la gente. Como todos. Porque, pues, la trenza de la abuela se enfoca en el amor, básicamente. No le tiramos al sistema, Pati, ni, ni nada, no, 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 no es nuestro estilo. No, más bien son como situaciones cotidianas que vivimos los mexicanos. Y la fiesta. Y con, a la fiesta y con mucho humor, ¿no? También les gusta como las cuestiones chuscas y simpáticas, ¿no? Todo divertido y sano. Oye, Rodrigo, ¿en dónde encontramos la trenza de la abuela en redes sociales? En, este, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y podemos escucharlo en todas las plataformas conocidas, este, digitalmente. ¿Y cómo? ¿Como la trenza de la abuela? Como la trenza de la abuela. Obviamente, tenemos algunos discos ahí. Primero se busca el disco, el álbum, y después la trenza de la abuela. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Que siga el éxito muchos años más para la trenza de la abuela. A darle al ska. Eso. Rodrigo, uno de los seis integrantes de la banda, muchísimas gracias. Muchas gracias, Parti. Gracias, Parti. 師 también nos hacen así. Esta not하는 Las Hab 도 idoholariando. Gracias, Parti. Gracias. Gracias, Parti-Sofentar. Así容era. A Order. amor Ale. Mira. Muchas gracias. Luce. neutral.